Miradese, 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 atento, atento, atento ¡Muy bien! ¡Genio! ¡No! ¡Dios, por favor! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Se va a llamar Random Challenge, ¿vale? Se va a llamar Random Challenge Esta serie va a crear mucho, mucho hype Sobre todo, va a crear hype porque vosotros me vais a poner en los retos Y vosotros vais a decir qué retos tengo que hacer Esta serie la tengo pensada subir una vez cada dos semanas Una vez cada semana y media Depende la dificultad del reto Sobre todo, lo que tenéis que saber Que si queréis mandarme un reto Decidme un reto Me lo tenéis que decir en los comentarios, ¿vale? Por ejemplo, Marquias F5 más F1 Challenge Marquias... No... O sea, no puede correr Challenge O sea, cualquier cosa 30... 30 default challenge Cualquier historia Incluso si me queréis mandar un text pack Troll o... O sin... O sin... Cosas O sin espadas Lo que queráis Todos los retos que queráis Ponedmelo en los comentarios Y yo iré haciéndolo Intentando hacer lo posible No seáis muy cablones Porque os conozco Seguro que alguno me dice Marquias gano una partida Sin jugar No, o sea También ponedme cosas, ¿vale? Ponedme cosas que vosotros sepáis Que si juego haciendo eso Pues quede guapa la partida Y quede chula Y entretenida Y que sea Frenética sobre todo Así que... Bueno Quería hacer este vídeo, ¿vale? Bueno, de fondo estaréis viendo Unas... Unas kills, ¿vale? Y tal Y cositas, ¿vale? Y bueno, pues de fondo Tenéis eso Y principalmente os venía a hacer eso Pero... A decir eso Pero como no quería O sea, hacer este vídeo Y ya, pues digo Bueno, le pongo unos clips De estos que tenía guardado Y así, pues al menos Yo que sé Al menos no es este vídeo informativo Por así decirlo Pero bueno, sabores Ya sabéis que esta serie Empezar a comentar en los comentarios Esta serie Este es el capítulo 0, ¿vale? Iniciación Podríamos decir Y el capítulo 1 Será El reto que escoja Que vosotros me pongáis En los comentarios Así que... Nada Solo vengo a deciros eso Y que no seáis muy cabrón Ecos los retos que me pongáis Y nada Ya hasta... Hasta... Ah, bueno Y también deciros Que... Que si algún reto Queréis que lo haga Em... Queréis que lo haga Con cualquier cosa Por ejemplo Marque y ponte en 2.0 Y átate las manos O juega con las manos de revés O... Dale la vuelta a la mano Cualquier historia O juega... Con... Mirando hacia atrás O... Yo que sé Cualquier historia Vosotros me lo decís En los comentarios Y yo no intentaré hacer Bueno chavales Ya sabéis que Si lo compartís Con otro amigo Y le dais A un me gusta Se agradece Y nada Hasta luego ¡Suscríbete al canal!